Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he dado cuenta de que se ha estado cosiendo de un tiempo a esta parte un caso que vale la pena comentar. Se trata del caso de Bayonetta, protagonista de su propia saga de videojuegos con la que desde hace unos días y por el reciente estreno de su tercera parte para Nintendo Switch están sucediendo cosas loquísimas. Eso sí, este vídeo no va a ir sobre las movidas que han pasado con su actriz de voz. Tema que si os interesa he analizado recientemente en mi canal secundario Alienada Café así que os dejo por aquí el enlace. De lo que hoy vamos a hablar es de lo que nos trae este artículo del portal Bounding into Comics que me ha parecido interesantísimo publicado el pasado 29 de octubre. Es un artículo bastante extenso pero bueno, aquí vamos a ver un resumen y este es el titular. El discurso de Bayonetta 3 sobre la apariencia sexy de la protagonista principal expone cuán inseguros son realmente los periodistas de videojuegos. Vaya, un debate generado porque la protagonista de una saga de videojuegos se ve demasiado sexy. Que la modernidad del año 2022 nos está trayendo debates dignos de 1890 es algo que se lleva viendo venir años pero igualmente sorprende. Pues eso, que hoy vamos a meternos de lleno en Bayonetta. Aunque no de la forma que muchos os gustaría, cochinos. Antes de empezar con el video, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos. A todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja, ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Desde que la primera Bayonetta llegó a PlayStation 3 y Xbox 360 en 2009, las características sexys del diseño de la bruja de umbra, su traje ceñido a la piel, su gran pecho, sus piernas largas e incluso su estilo de lucha abiertamente cursi, han sido promocionadas regularmente por teóricos críticos de la raza y el género como evidencia de que tanto la industria de los videojuegos, en particular la de Japón, como los fanáticos del juego, no eran más que repugnantes sexistas. La gente que dice estas cosas, aparte de ser unos resentidos y unos amargados, tampoco tienen la más mínima idea de cómo funciona el mercado de los videojuegos. De hecho, el mercado en general funciona exactamente al revés de como ellos creen. No es que las empresas de videojuegos quieran imponer al público un fanatismo por los personajes de videojuegos sexys y atractivos. Es que han visto, han sabido leer que a la comunidad de videojuegos les gustan estos personajes, así que ellos los incluyen en sus productos, sin más. Y si viviésemos en un mundo donde la comunidad de videojuegos tuviese ese mismo gusto por las zarigüeyas, hoy tendríamos cientos de juegos sobre zarigüeyas. ¿Se va entendiendo así o le pido a los teletubbies que lo expliquen? Y si viviésemos en un mundo donde la comunidad de videojuegos tuviese ese mismo gusto por las zarigüeyas, hoy tendríamos cientos de juegos sobre zarigüeyas. Pero no os preocupéis, que esta estúpida afirmación de que Bayonetta es una creación del patriarcado sexista se cae rápidamente con lo siguiente. Estos ideólogos se apegaron tanto a esta narrativa falsa que incluso una vez que se generalizó el conocimiento de que el personaje de Bayonetta no solo era extremadamente popular entre las mujeres, sino también que fue diseñada por una mujer, Maris Chimasaki, específicamente como un personaje femenino fuerte, ellos intentaron pivotar su argumento. Y es que es lo que tiene ir por la vida con una narrativa predefinida y un único argumento, que una realidad llena de matices lo desmonta todo fácilmente. Pero si creéis que esto sirve para callar los gritos progres en contra de Bayonetta, es que aún no conocéis muy bien a estos llorones. Atentos. En lugar de ser creados simplemente para citar la mirada masculina, ahora posicionaron a Bayonetta como un trágico ejemplo del patriarcado en el trabajo y argumentaron que no. Importa con qué, empoderamiento. Las fanáticas puedan identificarse en su personaje. En última instancia, todo fue socavado y anulada y sin efecto por las actitudes sexistas de sus audiencias masculinas. Me flipa cómo esta gente tiene el valor de ir por el mundo, señalando lo que es sexista y lo que no, cuando al final lo más sexista que hay son ellos. Los progres son los primeros en valorar las cosas, en función de si detrás de ellas está un hombre o una mujer. ¿Se os ocurre algo más sexista que esto? Porque es que a mí no. En este caso concreto, cuando creían que Bayonetta era la creación de un hombre, era una creación repugnante y misógina del patriarcado. Pero después de enterarse de que la creadora es una mujer, Bayonetta pasa de ser una oportunidad de empoderamiento arruinada por el sexismo de los hombres. Además, esto supone ser sexista con el personaje que, ahora de repente, están defendiendo. Reducir a una mujer dura de acción sin miedo a nada ni a nadie como Bayonetta a su aspecto físico es pura misoginia y no está saliendo precisamente de sus fans. Esta dicotomía entre personaje duro creado por una mujer y personaje altamente sexy puso a mucha de esta gente en un aprieto a medida que iban saliendo los juegos. Como tal, esta obsesión de estos teóricos críticos sobre sus propias interpretaciones neuróticas de cómo interactuar correctamente y con la protagonista de Platinum los ha llevado, como lo hacen con la mayoría de la cultura pop, a ser absolutamente incapaces de interactuar con su último juego sin asegurarse. Valida correctamente su propia política, para que no se enfrenten a la ira de sus compañeros hambrientos de llamadas. No sé si os habéis dado cuenta, pero es que los Social Justice Warriors, que son estos críticos, son como una manada de hienas cuyos miembros tienen que tener cuidado con cada movimiento que hacen o con cada cosa que dicen, porque pueden ser devorados por sus propios compañeros. No soy tu compañera, soy tu compañera. Best resumen del guoquismo y del feminismo ever. Coger palomitas para la que se viene a partir de este punto, porque es que es sencillamente un espectáculo. Curiosamente, esta necesidad de que sus propias elecciones sean respaldadas ha llevado a muchos de los sospechosos y grupos, habituales a lanzar puntos de vista diametralmente opuestos. Y algunos incluso mienten abiertamente sobre la historia del discurso de Bayonetta, para mantenerse a favor de sus audiencias. Y en este punto es donde ha entrado Jita Jackson, exredactora jefe de Kotaku, diciendo cosas como que Bayonetta no era algo creado para heterosexuales. Usted no aprende, ¿verdad? Porque segregar los juegos por raza, género u orientación sexual es lo más igualitario que esta gente es capaz de concebir. O que era estúpido hablar de mirada masculina en Bayonetta porque tal y como la trata la cámara, es obvio que está creada para la gente queer. Aunque esto la lleve a contradecirse a sí misma en 2015, donde decía, y cito, que la cámara trataba el cuerpo de Bayonetta de forma asquerosa. Os lo dije antes, y es que son como hienas. No dudan en carroñear todo lo que crean que les puede servir de algo. Pero oye, por lo visto, si vas con el bando queer, sí que se permite recurrir a la sexualización y al erotismo. Esto me recuerda a lo que pasó hace unos días a Cassandra Peterson, creadora del personaje de Elvira. Durante una entrevista con Majin Bialik, actriz de Big Bang Theory, dijo que su personaje era deslumbrante, sexy y sabelotodo porque es identificable como una drag queen. Y es que hemos llegado a un punto en donde básicamente para que se te permita apegar un personaje o producto femenino a la sexualidad, tienes que hacerlo identificándote como parte del colectivo LGBT o como drag queen. De cualquier otra forma, es una malvada maniobra sexista, pero si primero juras lealtad y sumisión al colectivo arcoiris, tienes su beneplácito para hacerlo con libertad. Os juro que cada vez que leo esta clase de cosas, empieza a sonar en mi cabeza la música del patino. Esta narrativa no tardó en chocar contra otras activistas de la industria, como Maddie Myers, editora adjunta de Polygon. Esta seguía defendiendo que Bayonetta estaba creada para la mirada lastiva de los hombres en base a las altas puntuaciones que estos le daban a su tercera entrega. Para que os hagáis una idea de cómo va esta tía con este tema, de su review de 13 párrafos, 9 hablan sobre estas movidas y solo 4 sobre aspectos como la jugabilidad, cosa que nos demuestra que a esta gente los videojuegos en sí les importan más bien poco. Esta gente no quiere saber nada de tocar cosas como la jugabilidad, la inmersión, las físicas, la banda sonora, la curva de dificultad... Solo quieren meter a la fuerza sus movidas ideológicas en lo que creen que es un gran vehículo para propagarlas. Y esto nos lleva a situaciones como esta, una guerra por Bayonetta entre defensores del colectivo LGBT que la consideran un icono y feministas que creen que es un personaje patriarcal sexualizado. Y es que, cuando les das alas a una narrativa que prioriza cosas como el sexo o la raza de los fans de un producto por encima del propio producto, pues pasan estas cosas. Ahora, los personajes de videojuegos ya no son personajes de videojuegos, son la representación del patriarcado o un icono feminista, un iCandy para machistas, un elemento de representación LGBT y a veces todo esto en el mismo personaje, según quien esté dando el discurso. Fijaos hasta qué punto está llegando a ser cancín a esta dinámica que incluso la mismísima Brianna Boo, una histórica del Gamergate, ha criticado esta situación. Opinión impopular. Hay una tendencia en las reseñas de juegos a evaluarlos principalmente como declaraciones políticas, en lugar de como juegos. No ayuda al lector a decidir si vale la pena jugarlo. Tengo que leer cinco párrafos de política para llegar a los tres sobre el juego. Y aunque después de que este tuit fue compartido por muchos para reírse de su hipocresía. Y para señalarla como una de las principales culpables de meter política en los videojuegos, recordemos que Brianna Boo es la que habla constantemente sobre el machismo en los videojuegos. La activista que incluso llegó a trabajar en Twitter Safety para censurar comentarios e ideas y así destruir la reputación de sus adversarios políticos, porque es que ella misma también es política. O bueno, también es la que escribió un artículo torticero sobre que Samus es una mujer trans. No, no. ¿Este es tu ídolo? El mío no. Luego tuvo que retractarse con este otro tuit. No puedo ganar contra la mafia de Twitter, así que no voy ni a intentarlo. Eliminar y seguir adelante. Está bien que las reseñas de videojuegos estén basadas en la política. Es que es imposible hacer otra cosa. Cualquiera que te diga que Brianna Boo quiere que la política esté fuera de las reseñas de juegos, está mintiendo. Y es que, aunque se haya retractado, definitivamente sabes que te estás pasando de rosca cuando viene alguien del Gamergate a decirte que estás metiendo demasiado tu ideología en un tema. Algo así, como si Jeffrey Dahmer te dijera que te estás poniendo demasiado violento. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito. Chao. 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 Chao.